Me voy a alejar de ti Con este humilde canto Para que tú me recuerdes Con todo tu corazón Habrá hombres que te quieran Pero nadie como yo Yo a cambio te daba todo Para complacer tu amor Muchas veces me dijiste Y me juraste ante Dios Hoy comprendo tus mentiras Y mejor te digo adiós Habrá hombres que te quieran Pero nadie como yo Yo a cambio te daba todo Para complacer tu amor Muchas veces me dijiste Y me juraste ante Dios Hoy comprendo tus mentiras Y mejor te digo adiós Hoy comprendo tus mentiras Y mejor te digo adiós Y mejor te digo adiós